Contigo en la distancia estoy Más que la reproducción fiel de los rasgos faciales de una persona, el retrato es una construcción plástica. Es una juxtaposición de elementos que nos hablan de la personalidad, de algo que está más allá del rostro. Tal es el caso del retrato de Salvador Novo, pintado por Manuel Rodríguez Lozano en 1924. Es un cuadro que nos sugiere varias preguntas. ¿Qué hace el gran cronista Novo en pijama a bordo de un taxi? ¿Qué hace a bordo de un taxi transitando sobre la avenida que Efraín Huerta definiría como la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán? ¿Qué hace precisamente frente a la esquina de San Juan de Letrán y Tacuba en el edificio de Correos, abajo del reloj? Una coordenada que para la comunidad gay de entonces era un sitio de encuentro y de reencuentros. ¿Qué hace Salvador Novo en pijama, cubierto además por una noche que solo es rota por la luz de una luna llena? Todas estas preguntas parece contestarlas Novo a través de sus uñas bien cortadas, a través de esa boca breve y roja, pero sobre todo a través de esa mirada cómplice que nos habla del personaje más allá que del escritor y el gran cronista, miembro de la generación de los contemporáneos. Lo que hace Rodríguez Lozano en este retrato es la construcción de ese personaje y de las prácticas que en ese momento tendían más hacia la clandestinidad por la intolerancia de una sociedad y de una ciudad que aún no se reconocía como moderna. Lo que vemos en este Novo que transita por la ciudad nocturna con una bata azul, con una pijama azul, es una pregunta constante. Más allá del recorrido visual que podamos hacer por el cuadro, siempre vamos a regresar a los ojos de Novo. Siempre vamos a regresar a la complicidad de esa mirada, de esa mirada de la estatua de sal que a través del cuadro nos sigue respondiendo todas nuestras preguntas. Gracias por ver el video.